¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa, Conoce Tus Derechos. Hola Lupita, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto, Rebe! ¡Qué gusto tenerte por aquí de nuevo! Ya te extrañábamos y también extrañábamos grabar. Así es. Pues bueno, el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante porque ya se vienen lo que ahora le llamamos fiestas patrias. Exacto. Mucha fiesta patria por aquí ya saliendo del metro. Ya vemos los puestos con banderas, con paliacates, playeras típicas y demás. Pero mucha festividad y luego muy poco que sabemos del tema. Así es. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la independencia de México. Así es, sobre la independencia de México y también vamos a estar por ahí hablando de algunos mitos o realidades que hay en el internet, pero que también dicen los historiadores. Por ahí también ustedes, si hay un profesional de la historia que nos pueda decir si es cierto o no, lo vamos a agradecer. Aquí vamos a descubrir qué tan cierto es y qué no tan cierto es todo lo que hay en internet. Entonces, ¿te parece que para empezar, pues bueno, vamos a hablar acerca del día de la independencia? La independencia de México fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto con armas que puso fin al dominio español mediante la guerra civil multifacética que tuvo lugar en la mayor parte de los territorios de Nueva España y tuvo como resultado el surgimiento del primer imperio mexicano. Allá muy grandes rasgos, ¿no? Cosas importantes, que pues bueno, fue una guerra armada, ¿no? Que creo que eso todo el mundo lo sabemos cuando, no sé si te tocó, te mandaban por tu monografía y los dibujitos ahí. Lo primero que veías era justamente eso, ¿no? No sabía, pudieras tú no saber de qué se trataba la independencia, pero creo que lo primero que venía a la mente era tu monografía repleta de personas a caballo, muerte, sangre y demás. Así es, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver desde cuándo conmemoramos esta fecha, ¿no? Y bueno, la guerra por la independencia mexicana comenzó el día 16 de septiembre de 1810 Y termina con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 Y lo importante también, básico, no acordarnos nada más de lo que viene en nuestra monografía sino también saber 16 de septiembre de 1810, ¿no? Acuérdense que también en la definición les decía que fue una guerra multifacética y justamente, ¿no? La guerra duró 11 años y se dice que estuvo dividida en cuatro partes importantes Aquí empezamos con lo cierto y con lo falso, para que también nos vayan comentando si ya habían escuchado de esto antes, o si es nuevo, o si es mentira, o qué con esta información, ¿no? Bueno, puntos claves para entender justamente este día de la independencia Cuatro etapas Primera etapa, el inicio de la guerra de 1810 a 1811 Segunda etapa, organización y definición de 1811 a 1815 Tercera etapa, resistencia y guerra de las guerrillas 1815 y 1820 Y la cuarta etapa, que fue la etapa final, etapa de la consumación 1821, ¿no? Por ahí también ustedes los invitamos a que puedan meterse a investigar, ¿no? ¿Qué pasó? En cada una de las etapas es muy interesante porque hay nombres de quienes protagonizaron cada una de estas etapas También hay descripción, por ejemplo, en la etapa 1, que es la etapa de inicio de la guerra Desde el levantamiento popular encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla, conocida como el Grito de Dolores ¿No? Entonces viene ahí también, si ustedes se meten a investigar, ¿no? Quienes participaron en cada una de las etapas Porque, bueno, también es importante recalcar que cuando nosotros buscamos sobre el Día de la Independencia Justamente quien más, o la figura que representa este movimiento, por decirlo de alguna manera Pues fue Miguel Hidalgo Pero Miguel Hidalgo, Dolores, como personajes más conocidos Pero si ya nosotros nos ponemos a investigar mucho más acerca Empezamos a ver también otras figuras que representan o que encabezaron Algunas de las etapas de este gran movimiento O bueno, de esto que fue la Independencia de México Así es, y vamos a pasar a los mitos o realidades de esta etapa Y dime Lupita, ¿se cambió la fecha de la celebración? ¿Esto es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué pasó aquí? Pues mira, solo los historiadores saben si esto es real o no es real Pero al menos lo que nosotros hemos encontrado acerca de este primer mito o realidad Es que sí, efectivamente se cambió la fecha de celebración del 16 de septiembre Recuerden que nosotros al inicio les comentábamos Que el Día de la Independencia fue a las primeras horas del 16 de septiembre de 1810 Pero se dice que por ahí entre los años 1876 y 1911 Quien presidía en ese periodo México, bueno, nuestro país Era Porfirio Díaz, quien cumple años justamente el 15 de septiembre Entonces, bueno, se dice, se rumora Que justamente él cambia el festejo del 16 de septiembre A la noche del 15 de septiembre Para que justamente esta conmemoración o este festejo Todo lo que nosotros conocemos como las vísperas del 16 de septiembre Ocurrieran el mismo día de su cumpleaños Entonces, bueno, en realidad creo que la mayoría de los festejos Que nosotros hacemos, lo hacemos en víspera No esperamos a que sean las primeras horas del día Importante para nosotros empezar la celebración Pero en realidad se dice que sí Que hubo este cambio de fecha Por ahí también póngannos ustedes Si sabían este dato Si es cierto, si no es cierto Y bueno, vámonos con nuestro segundo mito o realidad ¿Qué gritó el cura Hidalgo en aquella madrugada de septiembre? Bueno, pues existen múltiples versiones Basadas obviamente en documentos escritos Después de este acontecimiento Pero dicen que en ese preciso momento No hubo un registro documental como tal Solamente eran como palabras exactas Dichas antes en el pueblo en Dolores Entonces, estas son varias versiones De lo que estos personajes decían en aquella época Y que es, por ejemplo Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe Y que todos nosotros repetimos y gritamos Justamente en estas vísperas También dice que decía Viva la religión Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe Viva la América Y muera el mal gobierno ¿No? Pero, obviamente Después de varias investigaciones Descartan que Hidalgo Se haya referido a la Virgen de Guadalupe O al Rey Fernando VII Y en su grito ante la multitud Entonces Citan al Capitán Independentista Juan Aldama Que fue un testigo del grito de Dolores Y para que pudiera él indicar Cuáles son las palabras Que Hidalgo habría dicho En aquella madrugada Entonces Citemos aquí Hijos Ayúdenme a defender la patria Se acabó la opresión Que se acabaron los tributos El que me siga a caballo Tendrá un peso Y el que me siga a pie Cuatro reales ¿No? Entonces aquí hay Mucha confusión realmente De lo que se dijo En ese entonces Y estaría muy interesante ¿No? Poder viajar en el tiempo Y escuchar O que existan documentos Que nos digan Qué fue realmente Lo que pasó Sí Yo creo también Que justo Bueno ahora Nosotros que hacemos Esta celebración Hoy Que quien Este Presidiendo Nuestro país Cuando saca la bandera Y Que se grita Viva esto Viva el otro Y viva aquello Pues nosotros Lo hemos aprendido Porque ha sido De año con año Nosotros hacemos La celebración Pero como tú dices Real Yo me pregunto Estando En este momento De la guerra Donde se ganó Se perdió Hubo sangre Hubo muertos Hubo victorias ¿Quién estaría Notando lo que Se dijo en ese momento? ¿No? Es importante ¿No? Por ahí también Insisto Si hay algún historiador Que nos está viendo Por favor Díganos ¿Qué otro relato Existe sobre Esto tan importante Que se dijo Después de que Se ganó la victoria? Así es ¿No? Y si hay documentos También coméntenos Podemos visitar Muchos museos Claro ¿No? Pero siempre es Muy interesante Escuchar las palabras De un historiador Que nos diga ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué se estipula Más o menos? ¿No? Exacto Y todo aquello Que sucedió Y eso que tú comentas Reba es muy importante Porque nos lleva A este otro punto De decir ¿Cómo conmemoramos El día? ¿No? Ya lo habíamos dicho Al inicio del programa Ya vemos Los puestos Con los paliacates Con las banderas Con todo esto Que tú Te llenas de orgullo Te llenas de sentimiento ¿No? El hecho de que llegue Esta celebración Que puedas poner A tú mismo Tu bandera en tu casa Que grites Que reúnas A tus amigos Que si la comida Típica Que si Este El traguito El refresco Las tostadas El pozole Más allá de eso ¿Cómo nosotros Podemos conmemorar Este día? ¿No? Número uno Conociendo más Sobre este acontecimiento ¿No? Que era con lo que Terminabas Tú, Rebe ¿No? De decirnos Hay que conocer más Hay que buscar Algún amigo Algún conocido historiador En internet Videos para saber Para conocer Y justamente Que esto Que esto nos Lleva al debate Si bien es cierto Todo lo que nosotros Conocemos Son escritos Lo que yo pueda leer En un escrito Puede no ser verdad Lo que Rebe Lea en algún otro escrito Puede ser O no ser verdad Entonces ¿Qué más Si nos acercamos A personas Que han dedicado Parte de su vida A estudiar Esto Que ha sido La historia De nuestro país ¿No? Entonces Investigar más Sobre la historia De nuestro país Y sobre el acontecimiento De la independencia Reflexionar Sobre los aciertos Y áreas de oportunidad Sobre lo que fue La independencia Como un ejercicio Para la resolución De conflictos Esto es muy importante ¿No? Porque justo En ese momento Quizá La única manera De que nuestro país Fuera Un país Independiente Que no estuviera Regido Por otras políticas O que bueno Básicamente Tuviera esta libertad Que nosotros Hoy tenemos Pues quizá La única manera De obtenerlo Fue justo La guerra ¿No? Pero nosotros En esta actualidad Que tenemos leyes Que tenemos derechos humanos Que tenemos instituciones Que tenemos La herramienta Más poderosa Que es la información Y que debemos Saberla manejar ¿Podríamos hablar Nosotros ahorita De alguna guerra No lo sé Pudiera ser Por ejemplo Ahí tenemos también La guerra de Ucrania Una guerra política Una guerra de intereses Pero vaya Analizar Cómo nosotros Aterrizamos eso A problemas pequeños Que se pueden solucionar Únicamente con el diálogo Y no caer En Conflictos En conflictos Exacto ¿No? Y bueno Pues Otra más ¿No? Conocer sobre las riquezas Culturales De nuestro país Eso es muy importante También ¿No? No nada más El hecho de conocer Con exactitud En qué fecha En qué momento Si fue en la madrugada Si fue a las seis de la mañana Pues también Apreciar la cultura Que nosotros tenemos ¿No? Hay mucha gente Que dice Que México es el país Más rico En cultura En gastronomía En En todo lo que nosotros Somos como sociedad Pues bueno No nada más apreciarlo Sino también Ayudarnos A que todos Podamos construir Una mejor sociedad Así es Lupita Y hay que ser conscientes De todas De que todas las acciones Que hacemos Tienen consecuencias ¿No? Entonces Vamos a A investigar Un poquito más No nada más Festejar Y estar felices Sino ¿Por qué se dio Este hecho? ¿Qué fue lo que pasó? Podemos visitar Muchos museos También ¿No? Para poder nutrir Nuestro conocimiento Exacto No hay nada como Llegar al grito Y decirle a tu compañero Imagínate esto Lo que pasó Hace mil ocho Que pasó en mil ochocientos Y este ¿Te imaginas? A nada más llegar Y gritar Viva México Entonces bueno Antes de despedirnos De este programa Rebe Quieres compartirnos Las redes sociales Para que por ahí También nos busquen Nos dejen Sus comentarios Busquen también A nuestros amigos De DGES Que los pueden encontrar En Twitter En Instagram En Facebook Y en YouTube Así es Y entonces En nuestras redes sociales En todos Nos pueden encontrar Como CMDH O RG Ya saben Pueden ponernos Sus comentarios En Twitter O entrar a nuestra página De Facebook O en Instagram ¿No? También ¿Por qué no? Dejarnos ahí Como ustedes Festejan Este día Como lo conmemoran También ¿No? Exacto Así es que Déjenme sus comentarios Y también recomendaciones De qué otros temas Les gustaría Que estuviéramos hablando En este programa Tengan un muy buen Regreso a clases Por ahí ya tendrán Unas dos semanas De haber regresado A clases Aprovechen Su escuela Aprovechen A sus maestros Y Quiéranse mucho Nos vemos En el siguiente programa Chicos Bye ¡Suscríbete al canal!